Estimados estudiantes, bienvenidos a este video de cálculo diferencial e integral en el cual resolveremos un ejemplo de aplicación con el tema valores máximos y mínimos. El ejemplo es el siguiente y trata sobre el telescopio Hubble que fue puesto en operación el 24 de abril de 1990 por el transbordador Discovery. Entonces para este telescopio se modeló la velocidad del transbordador durante la misión de lanzamiento. Y el modelo para esa velocidad de lanzamiento es precisamente una ecuación, una ecuación cuadrática. Esa ecuación es b sub t, donde b es la velocidad t del tiempo y está dada por 0.00302 por t al cubo menos 0.009029 t al cuadrado más 23.61 por t menos 3.083. Entonces las unidades de la velocidad están en pies por segundo y se pretende entonces que durante la misión de lanzamiento, donde se va a tomar un tiempo t igual a 0, hasta que los cohetes auxiliares se desprendan en el instante de 126 segundos. Entonces ese es como nuestro intervalo en el cual varía el tiempo. Y la idea es que mediante este modelo podamos estimar los valores máximos y mínimos absolutos de la aceleración del transbordador entre el lanzamiento y el desprendimiento de los cohetes auxiliares del combustible sólido. Entonces lo primero que tenemos que hacer es con esta función que nos dan, esa función de velocidad, hallar la aceleración. Entonces para hallar la aceleración hay que recordar que la derivada de la velocidad es la aceleración. Entonces en últimas lo que tenemos que hacer es derivar esta función, lo cual resulta simple ya que es una ecuación con potencias y una constante. Bien, entonces a través de ese modelo de velocidad vamos a hallar la aceleración que es la derivada que es la derivada de b. Como son potencias entonces resulta bastante fácil y es en primer lugar bajamos el exponente 3, lo multiplicamos por su coeficiente. Lo mismo hacemos con el siguiente término, con el tercero y el último pues es una constante pues da 0. Haciendo entonces esas derivadas encontramos que la aceleración está dada por 0.003906 por t al cuadrado menos 0.1858 por t más 23.61. Esa es la aceleración que es en la cual debemos aplicar nuestro concepto de valores máximos y mínimos. Entonces ahora vamos a aplicar el método del intervalo cerrado en el cual lo primero que tenemos que hallar es los números críticos o el número crítico para el cual la derivada de la aceleración es igual a 0. Entonces lo que tenemos que hacer también es una vez derivada la velocidad debemos derivar por segunda vez y en este sentido estamos derivando la aceleración hallamos que esa derivada es igual a 0.007812 por t. Recuerden que la velocidad estaba una función cúbica se convirtió en una función cuadrática y al volver a derivar esa función tenemos ya una función lineal como tal. Entonces por eso nos sale esa ecuación. Y a eso entonces es menos 0.18058. Esto lo igualamos a 0. Al igualar a 0 entonces despejamos la t, hacemos una transposición de términos y despejamos el valor de t para el cual esa derivada es igual a 0 y encontramos que ese valor es 23.12. Es decir, encontramos un punto crítico. Con ese punto crítico entonces nos devolvemos a nuestra función de aceleración que hallamos y evaluamos en ese punto. Y también lo hacemos en los extremos. Recordemos que los extremos nos los dan el intervalo de tiempo que notieron que fue 0 y 126. t igual 0 y t igual 126. Entonces hacemos todo eso, evaluamos en todos estos puntos. Entonces miramos que en el extremos, cuando el tiempo es igual a 0, entonces tenemos que la aceleración en ese punto es 23.61. En el tiempo crítico que fue 23.12, evaluamos la aceleración, nos dio 21.52 y en el extremo superior que fue t igual 126, la aceleración nos da 62.87. Entonces con eso hallamos que la aceleración máxima es alrededor de 62.87 pies sobre segundo al cuadrado y la aceleración mínima que debe tener entonces sería de 21.52, que precisamente es el valor mínimo de los tres que hemos comparado. Bien, entonces esto fue un ejemplo de aplicación de los conceptos de valores máximos y mínimos aplicando el método del intervalo. Los espero en un próximo video donde desarrollaremos otro tema. Gracias. Gracias.